Hola, hola, bienvenidos a Miranda Mil Cositas. Hoy les voy a hablar de qué significan los colores de las agujas para la máquina de coser. Qué significa cada color, porque cada aguja tiene diferente color. Entonces, qué significa de que los colores son cada número. Cada número de los colores son, significa que cada color es un número de aguja diferente. Entonces, a la hora que ustedes van a usar una aguja, necesitan ponerla para atrás donde mismo, para que no se confundan en las medidas de las agujas. Pues esto es de lo que les quería hablar en este video cortito. Que recuerden, cada color de la aguja es una numeración. Entonces, para que no la mistíen, cada que agarren una aguja, recuerden ponerla para atrás en el mismo lugar, en la misma numeración. Y así, recuerden que el número más chico es para telas más finas, más delgadas. Y la numeración más alta es para telas más gruesas. Ok, pues bueno, pues ya aquí entendido ya todo lo de qué significan los colores. Significa que cada color es una numeración de agujas. Pues nada más, quería dejarles claro qué significaban aquí los colores de las agujas. Porque todas las agujas traen diferentes colores. Ok, pues bueno, espero les sirva este video. Muchas gracias por compartir, por darle like a mis videos. Y este, por mirar mis videos. Bueno, y hasta la próxima. Adiós.